15 días completan los habitantes de la urbanización Villa Magola y otros barrios sin el servicio de agua potable, debido a que la tubería que suministra el servicio fue afectada por la creciente de la quebrada huí. Para mitigar esta problemática, la comunidad ha recibido este líquido por medio de carrotanques, por parte del Ejército Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Ya llevamos nosotros alrededor de aproximadamente 15 días sin el servicio de agua. No solamente la urbanización Magola Gómez, también está la urbanización Villa Libertad 1, Villa Libertad 2, parte del paraíso, que nos venimos sufriendo por esta problemática que tenemos, que cada vez que la quebrada crece, se nos lleva el tubo de la conexión que nos suministra el agua para acá, para nuestros barrios. Tuvimos conversaciones con el gerente, el doctor José Rosso, y están en esos trabajos de adecuación, y nos ha venido colaborando también, suministrándonos varios carrotanques, para minimizar un poquito el impacto. La gente está pendiente de que el carro ya vino esta mañana, quedó de volver ahora, estamos pendientes de que el regrese, porque están suministrándole al barrio Paraíso también, porque ellos también están sufriendo de este flagelo, que no tenemos agua, aproximadamente hace más de 15 días, más o menos 10, 15 días estamos ahí, sin el preciado líquido, la gente subsistiendo, la gente con el desespero. Se espera que en las próximas horas sea restaurada la tubería, y nuevamente estos barrios cuenten con el servicio de agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!